Acá del automoto, desde la cuerda del automoto Solísicamente Lucas Cerrisi Está Damian Bollero Está Mario Dillermann Está Paco Castania El estadiano, el dominador El estadio de la ciudad La ciudad de Nueva York La ciudad de Nueva York La ciudad de Nueva York ¡Suscríbete! 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 La séptima, termina tercero La séptima, termina tercero La séptima, termina tercero La séptima, termina tercero La séptima, termina tercero